Una familia estuvo a punto de perder la vida en una presa del municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco, según videos que circulan en redes sociales. Los clips muestran el momento en que una camioneta blanca, donde viajaban las personas, comienza a hundirse en el agua, mientras transeúntes graban el momento y otros claman auxilio por los individuos en peligro, en especial por un menor de edad. Afortunadamente, la familia fue auxiliada por las personas en el lugar y los daños no pasaron de la pérdida del vehículo. Hasta el momento se desconoce si otros ciudadanos fueron afectados por la magnitud de la circulación del agua en la presa, presa.